Yo había estado trabajando con el alcalde de estrategias de campaña y con otros alcaldes pero nunca había trabajado en una institución gubernamental, o sea que es un choque porque estar afuera como analista y de repente meterte adentro es complicado, pero lo primero que tenemos que hacer es demostrarle a los políticos, porque yo creo que los políticos si entienden el problema de que a veces no les hablamos el lenguaje correcto que les tenemos que hablar y nosotros, la gente técnica, debemos aprovechar todas las instancias como esta. Por ejemplo, Iri nos mencionaba, y algo que Laura nos decía en su capacitación en la anterior ocasión que estábamos en Guatemala, que dijo, quiero ver cuántos tienen teléfonos inteligentes, y yo se creó un frijol iPhone, entonces de ella dijo, hay que cambiar, tenemos un paradigma, nosotros mismos también tenemos que cambiarlo, y fue lo primero que hicimos, lo primero que hice fue decir, alcaldes tiene que cambiar su teléfono por un teléfono inteligente. Segundo, tenemos que comenzar a ver cómo crear y comenzar a meternos en toda esta parte, porque de lo contrario, vamos a quedar fuera de lo que está comenzando a ocurrir. Muy bien, ahora bien, presupuestariamente, la comisión tripartita, y a lo mejor la gente que está en administración municipal se da cuenta que no es tan fácil decir, ok, vamos a implementar a una nueva persona para comenzar a trabajar, no es posible esa parte. Entonces, buscamos de ahí una reacción, no solamente eso, sino que tenía que apoyar el consejo municipal, ir a hacer la presentación ante el consejo municipal, hablar sobre la importancia por qué tener un community manager, y utilizar la palabra, no es nuestro salvador del siglo, no vamos a cambiar la municipalidad, ni el 70% que teníamos de esa aprobación con un community manager, vamos a comenzar a experimentar y cambiar el paradigma para poder ver qué podemos hacer. Lo aprueba el consejo municipal, lo aprueba el alcalde, ahora bien, no teníamos parte por presupuestaria y la comisión tripartita y el sindicato se opuso, y analizamos, tenemos un renglón en Guatemala que es el 029, creo que los que trabajan en la municipalidad entienden de lo que estoy hablando, se cambia ese renglón y el community manager entra específicamente en este renglón que es el 029, ahora bien, ya lo tenemos institucionalizado, tenemos la parte presupuestaria y ahora estamos viendo el empuje para que sea un personal permanente, ¿por qué? Porque tiene que defender no a una persona como alcalde, tiene que defender a una institución que es mucho más importante que el carácter de una sola misma persona. siendo 029 va a estar muy ligado hacia las partes políticas, entonces tiene que comenzar a cambiar con la información correcta de una institución. Ahora bien, lo que mencionábamos, el community manager no va a cambiar, nosotros dijimos vamos a experimentar, a ver qué pasa, ¿no? Quiero contarles ahora que acabamos de hacer una pequeña encuesta y ahorita tenemos casi el 67% de aprobación de la población, ahora bien, tenemos todavía mucho por hacer y tenemos que hacer cosas que más adelante vamos a seguir. ¿Seguimos? ¿Se lo vamos a dejar? ¿Alguien se lo esté al ingeniero? No, 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 volvamos. Porque acá el ingeniero me habla de cosas técnicas y yo voy a implementar la parte final. Bueno, uno de los principales beneficios que obtuvimos al estar ya participando activamente dentro de las redes sociales fue realmente aprender a apreciar el alcance que tienen las mismas en nuestro municipio. No estamos hablando del municipio de Guatemala, ni de Villanueva, ni de ningún otro. Estamos hablando del municipio de Quetzaltenaco. En Quetzaltenaco, por el momento, la incidencia política de las redes sociales y de la sociedad civil es incipiente. Todavía no se ha llegado al punto en el que podamos decir que a través de una red social vamos a quitar o poner a un funcionario público. Todavía no se ha llegado a eso. Y tenemos algunos datos que después podemos compartir con quien esté interesado. La incidencia de las redes sociales aún no es fuerte, pero estamos en el momento ideal para empezar a aprovechar el desarrollo de estas mismas redes y empezar a formar, por así decirlo, un poco la percepción que la gente tenga de nosotros a través de estas redes, podemos ir moldeando también esta influencia que las redes estén teniendo en la sociedad civil, siempre desde el punto de vista constructivo.